Hola mi gente bella de Javeriana Estéreo Cali, buenos días Oscar, Gustavo, toda la gente linda que siempre está por ahí conectada y la gente que está en otros lugares del mundo porque si hay algo muy rico del ciberespacio es que estamos siempre cerquita. Así que, usado en positivo, es una verdadera delicia. Hoy, jueves 24 de mayo, quiero hablar de un tema absolutamente actual que nos fustiga a todos y es el tema de la complicación, del enredo. ¿Cuántas veces no nos volvemos unos enredados de primera categoría y cuando nos damos cuenta estamos más o menos de acá del cuello asfixiados? Porque nosotros mismos hemos creado unos mecanismos para tener esta vida siempre llena de nudos. Así que, hoy preparé una serie de señales cotidianas para darnos cuenta que nuestra vida se nos está complicando mucho. Qué lindo que estén ahí en esta transmisión en directo de Facebook. Me alegra muchísimo verlos ahí conectados. Pues miren, primera señal de que eres un complicado de primera categoría. Se te va el día en cosas sin importancia. Aquello que llaman la procrastinación a veces de las cosas, pero otras veces no solamente es que estamos aplazando, es que al mismo tiempo se nos están yendo por entre los dedos la cantidad de cosas que tenemos que tener y como no las hemos organizado, cuando nos vamos a dar cuenta, ups, son las seis de la tarde, Dios mío, ¿a qué hora se me fue el día? Y yo no hice nada de lo que tenía que hacer. Esto pasa por falta de planificación y por realmente tener un despelote alrededor. Así que estoy controlando varios fuegos al mismo tiempo y al final tengo una gran fugata. otra señal de que te estás volviendo un complicado es hoy, gastas energía en causas inútiles. Esa pelea que uno le tiene armada a la vecina de arriba porque le taconea todo el día y entonces estamos peleando siempre, o esa pelea que uno tiene con el señor del banco, entonces llega a la casa y pone un Twitter, o entonces toda esa energía que a uno se le va yendo, de verdad se le va escapando y cuando uno se va a dar cuenta, también se le fue la vida en causas inútiles. Por ahí dicen que uno tiene que escoger de verdad en qué causa se mete, cuál causa vale la pena ser librada, qué batalla vale la pena seguir y como dice Pito Páez, nunca es bueno hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Es decir, no te metas de verdad a quemar energía en cosas que realmente lo único que van a hacer es desenergetizarte. Así que mi pregunta es, en este momento, ¿cuáles son las batallas que están librando? ¿Dónde estás gastando energía que realmente pues no te está conveniendo? Otra cosa muy importante es, pues pones lo tuyo para estarles resolviendo las cosas a los demás. Y esto nos pasa a todos y nos pasa sobre todo con nuestro entorno cercano. Por cariño, por amor, por culpa, por responsabilidad, por muchísimas razones que solo nosotros nos justificamos adentro, dejamos a un lado nuestra vida, nuestro compromiso personal, lo que realmente nos corresponde, que es resolverlo en nuestra existencia para estar resolviendo cosas de la gente al lado. Así que hay que volver a comprometerse con uno mismo. Es un tema de autovaloración, es un tema de autoestima y meterle el hombro de verdad a lo personal. No estoy haciendo un discurso egoísta, no estoy diciendo que no abandone a los otros, pero es el tema de prioridades. Los demás no pueden estar antes que yo. Primero tengo que estar bien yo. Esta es la teoría del avión. ¿Se acuerdan cuando a uno le dicen, no, las adorables azafatas como mi Silvia y todas las demás? Cuando cae la máscara de oxígeno, no se la puedes poner primero al niño porque te asfixias tú. Primero te la pones tú para después poder ayudar a los demás. Entonces hay que pensar que de verdad la prioridad es nuestra propia existencia. Otro punto que se nos hace a veces bien complicado es andas con gente enredada. Toda la gente que te rodea es un complique total y tú estás absolutamente contagiado, contagiada de ese enredo. Es decir, la complejidad de la vida, esta complicación, se te hizo también tu manera de vivir y no sabes cómo salir de ahí. No es que yo diga, deja de andar con gente complicada. No es que la gente sea desechable. Pero lo que sí digo es, mantén una justa proporción. Es decir, analiza en tu vida con cuánta gente enredada, pasando momentos difíciles, estás pasando en este momento y con cuánta gente positiva, con cuánta gente fluida, de esta que está en continuo crecimiento, de esta que le están pasando cosas maravillosas y que te contagian de esa alegría, estás distribuyendo tu tiempo. No va a ser que por estar todo el tiempo con gente enredada, tú te estás volviendo también una persona densa y te está costando trabajo salir, te está costando trabajo vibrar alto. Otra señal de que te estás volviendo complicado es todo lo ubicas en el mismo puesto. Todo tiene la misma importancia. Es exactamente lo mismo para ti tener que hacer una diligencia, una vuelta en el banco, a tener que ir a comprar un par de zapatos, a tener que tener una conversación seria con una persona, a tener que pasar un proyecto de trabajo a quien sabe qué. Todo está en el mismo orden de tu vida. No sabes qué es urgente, no sabes qué es importante, no sabes qué no es importante y sobre todo qué no sirve para nada. ¿Dónde estás gastando tiempo que realmente no conviene? Y básicamente lo que es urgente no le estás dando la prioridad. Tienes un sancocho, un mix, una sopa de estas con muchas cosas adentro y todo da lo mismo. Yo invito hoy a hacer un cuadrito y escribir por aquí esto, por acá esto, por acá esto y por acá esto. Y sobre todo empieza por lo que es urgente e importante. Otra cosa, hasta a mí me encanta. Yo cuando leía en mis años mozos a Anthony de Melo, este maravilloso hombre que vivió en India, y él hablaba de estar ligero de equipaje. ¿Cómo es cierto? Pero es que no solamente el ligero de equipaje, nosotros los que nos tenemos que mover entre dos continentes, hay como unos pesas a maleta a veces, sino es dentro de nosotros, afuera y adentro. Hay que estar ligero de equipaje, hay que irse aligerando de cosas que son obsoletas o de cosas que ya no van a más. Hay muchas relaciones que por mucho que uno adore a esas personas, las quiere un montón, pero nuestras vidas ya tomaron caminos diferentes y entonces hay que dejarlos ir con muchas bendiciones, con mucho agradecimiento, pero hay que aligerarse. Estamos llenos de una cantidad de preocupaciones y de cosas que ya no hacen parte de nuestro presente y de pronto no nos hemos dado cuenta, de pronto ya quedaron atrás y nosotros nos seguimos cargando ese saco de piedras. Así que realmente aligerar el equipaje, esto es absolutamente sabio en todos los aspectos de la vida. Otra cosa, en el amor pasa muchas veces, que es, estás lleno de cabos sueltos que te están ahorcando. Si tienes a este amigobio, si tienes a este amante o estas relaciones no temporales que a veces vuelven, ciérrala. No puedes tener tantas fugas energéticas en tu vida. Ve atando cabos. Si tienes una conversación importante. Yo no sé, últimamente en mi último periodo vital me he encontrado con mucha gente evasiva, gente que cree que el tiempo lo sana todo, entonces yo dejo ahí y que el problema se solucione solo. Y deja charlas importantes que hay que tener con la otra persona, que no son charlas de justificación ni de explicación, son charlas de corazón. Yo me sentí así, lo viví así y darle la oportunidad a la otra persona de decir, yo lo viví así y lo sentí así y ya está. Pero ir cerrando cabos. Estos cabos son los que tarde que temprano regresan a nuestra vida y oigan, nos aborcan. Así que de verdad, no dejar nada suelto. Lo que está suelto no se amarra solo. Y bueno, esta es fundamental. Y lo dicen todas las filosofías pilas que hay en el mundo. No sabes silenciar tu mente. La pensadera te está matando. Te la pasas rumiando todo el día, toda la noche, sufres de insomnio, tienes una cantidad de síntomas somáticos en tu cuerpo porque realmente no logras silenciar tu mente. Vean, busquen lo que les sirve. Hay tantos métodos, hay tantas personas pilas por ahí que nos rodean. Hay tantos libros chéveres. Hoy en día YouTube tiene tantos tutoriales, tantos videos espectaculares. Hay tanta música linda que encuentra cuál es tu manera para poder bajarle a la pensadera, para poder silenciar la mente. Porque si yo no controlo el caos que hay adentro, yo no puedo controlar el caos que hay afuera. El caos que hay afuera, la complicación que hay afuera, es simplemente la manifestación de lo que hay en mi interior. Y eso sí es muy claro. Así que no empieces por fuera, empieza por dentro. Eso sí es un camino de verdad infalible. Y bueno, para terminar, quiero rendirle homenaje a una amiga maravillosa, una amiga hermosa, que hoy decidió irse a la luz. Quiero dedicarle esto a la amistad, a decirle, por favor, dejen de ser complicados. A la hora de tomarse cafés, a la hora de hablar rico con los amigos, uno siempre tiene una cantidad de cosas y de complicaciones para no encontrarse con ellos. Uno siempre está lleno de peros. Es que tengo que hacer esto, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Y se nos va la vida. Así que hoy los invito a que, por favor, llamen a alguien muy especial. Alguien con el que conversen delicioso. Que los haga crecer con esas conversaciones. Y vayan y se tomen un cafecito de verdad y que sea de corazón. ¿Vale? Les dejo un abrazo muy, muy grande. Y nos oímos el lunes en Javeriano Estéreo, Cali. Amigos, les mando un abrazo gigante. Y qué rico ser aprendices de felicidad. Todos juntos. Gracias. Gracias. Gracias.